Ustedes los cosplayers navideños, sí señoras y señores, miren nada más, está lleno de fans de Marvel Cada uno de los personajes que vean está digamos que con ese toque navideño Los Oglishers de el Capitán América está presente, obviamente está Hawkeye Obviamente está las Black Widows, también están los nuevos personajes de la nueva serie de Hawkeye Está Miles Morales, por allá está Cyclops y mira, Cyclops ya se curó de los ojitos, ya no necesitan los dentes Por allá hay un Loki, por allá hay un Reno, por allá hay un Capitán América Es parte de lo que se vive en este festejo adelantado de Navidad Porque sí, esta serie tiene mucha temática y mucho contenido navideño Mira Jean Grey, está Jean Grey navideña también Tenemos por acá otras variantes de Loki y tenemos este perrito que va a ser protagonista también de esta serie nueva de Hawkeye También está Gamora, cómo no, sí, está presente de todas las galaxias del mundo Capitán América, una versión de Loki, una variante Y se reúne el elenco por primera vez en la noche, sí, lo lograron, llegaron hasta acá Ahí está el buen Jeremy Renner, Vera Farmiga, Tony Dalton Absolutamente todos, todo el elenco de Hawkeye Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye